En cuanto a la obediencia, ¿en qué grado tú metes obediencia en los domicilios? Porque eso con tu perra sí, pero con tu perra estás trabajando ya otra serie de cosas. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que al final sí que la metes de una forma u otra porque, claro, hacen actividades. A ver, yo siempre cuando veo un problema, lo comparo siempre con un iceberg, ¿no? Tú ves la puntita del problema, no te puedes poner a trabajar. Imagínate, veo un perro que es reactivo, ¿no? Desafía la reactividad. Veo un perro que es reactivo, pues no me voy directamente. Venga, vamos a ver cómo es de reactivo y vamos a ver qué tal. Y si hace esto, pues hacemos esto. Y si hace esto, pues hacemos lo otro. Sino que yo siempre hago, siempre, siempre, siempre me voy a ver qué tipo de vida llevar. Porque muchas veces lo que vemos es la punta del iceberg y debajo hay muchos. Vemos el síntoma al final, no la causa. O sea, en un montón de problemas de comportamiento me he encontrado que simplemente arreglándole la vida al perro de casa, empiezan a desaparecer solos. O sea, ni siquiera tienes que trabajar el problema de comportamiento como tal. No. Porque al final es como un grito del perro frente a algo que está pasando muchas veces internamente o en la propia convivencia. Exacto. Entonces, claro, les pongo unas rutinas. Claro, la forma de jugar. Ya se la, ya le digo, espérate, vamos a cambiar esto. Claro, ya solamente jugando estamos metiéndote evidencia. Porque si le metes las sueltas, le metes el estate quieto un momentito para esconderle una pelota. Porque en vez de lanzársela le voy a proponer otra cosa. Hacer unos trabajos de búsqueda haciendo tal. Claro, yo por ejemplo, la evidencia mía va a estar en el juego. Con lo cual, en esa parte, lógicamente, ya está metida un poco de alguna manera. Claro, fíjate, yo ahí lo destaco de diferentes maneras. Yo para, claro, en mi cabeza, yo eso no lo cuento como obediencia. Sí, pues sí misma. Tienes que cambiar entonces eso. Claro, yo como obediencia lo enfoco más al trabajo más de obediencia. De venga, me pongo y que el perro haga pum, pam, 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 pam. Pero más a modo de obediencia, la tradicional de toda la vida, ¿no? La que es aplicada en el día a día, pues lo que dices, el tema del quieto, de esconderle un juguete, tal y que cual. Claro, yo no lo enfoco como obediencia, sino evidentemente como una petición que le tienes que hacer al perro, una orden que le tienes que dar al perro, evidentemente para hacer cosas. Pero no a modo de cinco a seis tienes que hacer esto, esto y esto con el perro. Para mí es un poco lo más importante. Yo siempre le digo, yo no le pido jamás una cosa a un perro. Si tú no has sabido jugar interaccional con sus motivaciones y si tú no tienes unos roles de juego con él. O sea, el perro quiere estar contigo, sí, es hora de pedir. O sea, si no quieres estar, o sea, si no eres capaz de manejarte esto, no es hora ni de pedir un sentado. Lo puedes hacer, sí, pero al final el perro quiere irse para allá en vez de estar contigo. Entonces, para mí, el perro quiere que querer hacerlo. Es decir, venga, venga, dale, ¿qué quieres que te haga? Es como, venga, ¿qué quieres que te haga? Y, pues, importante, estamos jugando con sus motivaciones. Entonces, no lo conviertas en un yonki. Porque es como, es como un rato, ¿bien? Ok, vuelve otra vez. Porque si no, al final lo que tienes es un perro que está. Venga, pídeme, pídeme, para acá, para allá, que te hago el pilopuente, que te hago lo de más allá. Es un poco, es un rato de interacción. Y encima, yo pretendo que sea uno de los más divertidos para el perro, pero luego... Y, de hecho, además, soy muy pasota con ellos. Luego no les pido. Por eso, cuando me has dicho tú antes que yo, que en casa no pides gran obediencia, es que yo no pido nada. Porque ya la pido en ese rato.